¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Dios mío! ¡Qué dolor de cabeza! Uff, en serio... ¿Dónde estoy? Esto está un poco oscuro... Uff, ¿qué he hecho antes? Recuerdo que... Que estaba con mis amigos Puerto Sidrik A Janus Estaba Willus Todos bebiendo por ahí Dios, ¿qué bebíamos? Joder, estoy de resaca ¿Y dónde demonios me han dejado estos tipos? Vale, muy gracioso Una troleada brutal Venga, salid ahora Y no sé, decidme algo Hola Dios Vale, esto ya no tiene gracia, ¿vale? Estamos en medio de la noche En una zona rara que no conozco Esto es Benidorm No veo el balí ¿Dónde está? Un hotel inmenso Tiene que verse desde lejos Voy a bañarme A ver si Pero si se me pasa un poco ¡Coño, está fría! No, 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 no A ver, yo no veo nada No se me acostumbran los hogos a esta Oh, montañas Sí, eso tiene que ser Espera Sí, estoy aquí al lado de la mar Tendría que ir al norte Supongo que el norte está en esa dirección Porque no creo que estos tipos Me han llevado a la otra costa A la costa oeste Durante la noche, ¿no? Si esto es la costa este El norte tiene que estar ahí Voy a ir al norte Mi casa está el norte Siempre vamos al norte El norte mola Joder, qué mal tiempo hace Estamos en agosto ya casi Todo nublado Aunque bueno, a mí me gusta Que llueva y que Haya nubes por ahí Pero no veo una mierda Tengo linterna o algo parecido No, 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 tengo una mierda ¿Qué es esto? Tengo una linterna ¿Cómo puedo usarla? No sé usar las linternas ¿Dónde está el botón de encenderla? No Tengo un mapa ¡Fuera! Oh, creo que he tirado Mi linterna Cojones Ahora no la voy a ver nunca No veo nada ¿Dónde está mi linterna? ¡Ah, Dios mío! Tenía que perderme Mi linterna encima, ¿no? Joder Un buen comienzo de noche Dios Un buen comienzo de noche No veo nada Voy a sentarme Vale, tendría que grapear Para ver la puta linterna ¿Dónde está la linterna? Nibjoteando la veo ¡Ay, Dios mío! ¿Pero esto qué es? No, es un trozo de suelo ¡Ya me he llenado de mierda! ¿Qué le dan a la linterna? Uf, no sé cómo voy a salir de esta Vale A ver, tíos Esto no tiene ninguna gracia Ya podéis salir Vale, ya os salió bien la broma Pero, pero Pero ya está, ¿vale? Increíble, joder Y son mis amigos Joder Es que en serio Puta linterna desapareció A ver Tengo que buscar algún lugar Donde poder ir No sé, al menos encontrar luz Porque esto no me gusta nada Estoy en medio de una playa Estoy casi desnudo Tengo una resaca brutal Oh, eso parece una casita O algo así Y, y joder Es que en serio Esta peña ¿En qué piensa? No sé si piensan con la cabeza O con otra parte de su cuerpo Pero, a ver A ver, a ver una cabaña Creo Espero que no haya ningún drogata ahí dentro ¿Qué cojones he oído? Oh, no, no, no Hay drogatas Yo de ahí Yo de ahí me piro No, no voy a acercarme a eso En serio Peña Joder Cago en la puta Madre que os parió Coño A ver Me voy a meter bajo esta barca Y voy a dormir un rato Ay 20 15 40 42 43 43 4 43 45 48 47 48